Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal, mi nombre es Carely y en esta ocasión vamos a grabar en esta tienda de nombre Luna Ellen que se encuentra aquí en la Plaza Damas, en la calle Rodríguez Puebla número 10 es esta entrada, podemos ubicar allá enfrente, podemos ver que se encuentra por allá lo que es el mercado Abelardo Rodríguez, la estación de Metrobús más próxima a tres minutitos es la estación Teatro del Pueblo. Y bueno amigos, en esta tienda sería la segunda vez que grabo, pero había que actualizar los datos ya que se han cambiado algunos datos como redes sociales y números de teléfono para envíos. Y bueno, les cuento, los horarios de atención de esta tienda son de 9 a 6 de la tarde, de lunes a sábado, tienen envíos desde un paquete, ellos les realizan, se aceptan los pagos con transferencia efectivo y también se pueden sobremedir las prendas amigos. Y bueno, su mayoreo es a partir de tres prendas diferentes, ustedes van a encontrar prendas para caballero, obviamente para dama, campanados de cargo, skinny, para niño, para niña, también van a encontrar chamarras, faldas, shorts y bueno, les enseño. Esta es la plaza damas amigos, en esta plaza es muy seguro, ustedes van a encontrar área de comida, baños, elevadores y bueno, esta es parte de la tienda. Cuando van a encontrar modelos muy bonitos, manejan cuatro marcas diferentes y como les comentaba, envíos a toda la República Mexicana. Y todas se acerca de la mercancía de los autobuses foráneos. Y bueno, bueno amigos, pues vamos a comenzar este recorrido para brindarles a ustedes lo que quieren saber, los precios. Y bien amigos, para el apoyo y descripción de lo que vamos a ver a continuación, nos va a apoyar nuestra amiga Anabel. ¿Cómo estás Anabel? Muy bien, mucho gusto amiga. Y bueno, cuéntanos la, cómo se maneja la venta en tu tienda, qué modelos, qué precios, qué nos ofrece. Como pueden ver, trabajamos de caballero, el cual es vaquero y skinny. En el de caballero tenemos diferentes modelos, contamos con 100 modelos. En el vaquero igual contamos con más de 100 modelos, todos son Levi's. En el de caballero contamos con skinny, entubado y slim. Diferentes modelos, diferentes colores. A lo que ustedes se acoplén, nosotros les, bueno, les podemos mostrar hasta qué tallas se manejan. Se encuentra de la 28 a la 36 y manejamos lo que son tallas extras, la cual empieza de la 38 a la 44. Ok. Y bueno, y los precios, amigas, de los modelitos que estamos viendo. En el de caballero, por una pieza la puedes encontrar en 200, pero si estás buscando algo para vender, o como muchos vienen aquí, a surtirse por mayoreo, la pieza está en 167, que es por paquete. Si tú prefieres, te puedes llevar el bulto, el cual está en 150 por bulto. Dependiendo de cuántos bultos te lleves, se puede ir acomodando el precio. Miren, estos son unos de los modelos que tenemos. Sí. Como pueden ver, en la parte de atrás tenemos más modelos. Cuando eres un cliente que viene por bulto, te llevamos directamente a lo que es la bodega. En la bodega tenemos igual más de 100 modelos. Los que tú elijas se te pueden dar, se te puede combinar el bulto de diferentes modelos. Y obviamente, cada modelo lleva su corrida. Cada corrida lleva dos pantalones por talla, que es 28, 30 y hasta llegar al 36. Hasta el 36, ok. ¿Qué más encontramos por aquí? De este lado podemos encontrar el área de mujer, el cual trabajamos lo que es cargo, entubado, vaquero y el pantalón de tienda, como no puede faltar. Ah, sí, los que son flojitos. Exacto. Igual en el de mujer puedes encontrar igual más de 100 modelos. Todos los modelos llevan de la talla 28 a la 36 y también manejamos tallas extras que son de la 38 a la 44, si tú lo prefieres. De este lado, como podemos ver, son todos los modelos que tenemos en existencia en bodega, como estos que están por aquí. Todos estos son los modelos que tenemos en bodega. Mira, si tú lo prefieres, te puedes llevar este modelo que tú elijas, te lo tenemos por bulto, por paquete y todo esto se vende por pieza. Una pieza te sale en 160, por paquete te sale en 120 y por bulto 115. Órale, conviene mucho, ¿no? Exacto. Manejamos tres líneas, que es Surprise, Ellen y Tips. Normalmente la gente viene buscando Surprise, cuando se dan cuenta de la marca que estamos trabajando, que es Ellen, igual optan por Ellen. También la mayoría de nuestros pantalones traen accesorios como puede ser un llavero, un cinturón, una cadenita, etc. Ok, esos son otros modelitos así de... Exacto, este es el que está de moda ahorita, el de cargo. Tenemos el cargo que es de dos bolsitas o si bien lo prefieres, tenemos el de cargo de cuatro bolsitas, mira. Igual, en todos los colores, la mezclilla es 100% importada. De este lado, como pueden ver, podemos encontrar chalecos, los cuales igual son de buena calidad, están en 180 por pieza y 150 por mayoreo. Chaleco, chamarra, chaleco, lo puedes encontrar de caballero, de dama, y a lo mismo que la chamarra de caballero o de dama. Ajá, igual manejamos lo que es faldas, todo lo que tú te puedas imaginar de mezclilla, nosotros lo tenemos. Como pueden ver en esta tirita, es como lo que exhibimos, pero como se les mencionó anteriormente, pueden subir a la bodega y se les muestra todo lo que tenemos en existencia. De este lado se pueden ver más modelos que tenemos en existencia. El vaquero, si lo estás buscando, lo tenemos en buena calidad, es el Levi's 511 y 514 el que trabajamos ahorita. En el de dama, pues es así, el de cuatro bolsitas, el de dos bolsitas, también traemos el pantalón blanco, si tú lo prefieres, lo tenemos en color blanco, negro, con destroyer o sin destroyer. Y de niño, niña, también tenemos ahorita de niña y de niño, el de niña viene como vaquero, el de niño viene entubado, manejo de la talla 2 a la 16. Ah, ok. De la 2 a la 16. Seis, así es. Como pueden ver, aquí tenemos más modelos. Sí, hay más modelos bien bonitos, está el negro negro totalmente, hay unos que llevan hasta el destroyer. Aquí, como lo mencionaba Annie, aquí hay con su cadenita, vean, están como los deslavados, destroyer. Ese azul es precioso el tono y es de la marca L, ¿no? Exacto. Igual contamos con el catálogo virtual, si tú eres de alguna otra parte de la república, nos puedes mandar un mensajito, te mandamos lo que son los catálogos y ahí directamente tú checas los modelos, me mandas un mensajito de, oye, aún tienes este modelo, se te dice sí y si no, pues se te mandan otras opciones, pero normalmente estamos como que a todo lo que ustedes nos pidan. Igual si te interesa como fabricar tu propio pantalón o diseñarlo por corrida, también se te hace siempre y cuando, ajá, siempre y cuando nos mandes como tal, ¿qué modelo quieres? Ah, o sea, y ese pedido con cuánto tiempo de anticipación se podría hacer. Con una semana. Sí, exactamente, trabajamos un poquito rápido nosotros. No, sí, yo diría muy rápido. ¿Desde cuántas piezas haces como el personalizado? 144, que es el bulto completo. Un bulto, ok. Aquí vemos más modelitos en pantalones. Y bueno, ¿qué más podemos encontrar, Ani? ¿Vamos a la bodega? Ah, ok. Ok. Ah, igual contamos con, mal, perdón, también contamos con pago en efectivo, transferencias o con tarjeta como ustedes lo prefieran. Nosotros estamos a su disposición, se pueden hacer envíos. Si son aquí dentro del, está, bueno, lo que es la Ciudad de México no tiene ningún costo, al menos de que ya tengamos que salir como que a otro estado. Sí, ya, ya aplica otro cargo. Y bueno, pues aquí nos vamos a dirigir hacia el área del elevador. Y bueno, pues esta plaza, como ustedes pueden ver, es de mucha ropa. Bueno, vamos a abordar el elevador o podemos subir las escaleras. En el elevador vamos a ir al segundo piso y vamos a salir en U, saliendo en U a nuestra mano izquierda. Y bien, como ustedes pueden ver, vamos a ir hacia la bodega. Es hasta el fondo como alcanzamos a ver desde aquí. ¿Y desde aquí los atiendes, amiga? Así es, como pueden ver, los atendemos cuanto yo son clientes por mayoreo. Si les hace la entrega de sus bultos así, el bulto, como lo mencionamos hace rato, puede ir combinado. Ah, en diferentes modelos, ¿cuántas paquetes tiene en un bulto? 12 paquetes, cada paquete trae 12 piezas, en total tu bulto trae 144 piezas. Y puedes pedir 12 paquetes diferentes modelos. Exacto, así es. Ok, y nos quedaría igual en precio de bulto. Así es, en precio de bulto, en el de dama, como les dije, 115 y en el de caballero, 150 piezas. Miren, igual tenemos aquí lo que son los pantalones. No manches, está bien padrísimo. Chequen. Trabajamos, entonces, bueno, varios estilos, pero el estilo que más están llevando es este. Y como pueden ver, el que se encuentra aquí a un lado. Cada que viene un cliente, lo que hacemos es que ustedes se vayan contentos y cómodos. Y tú me dices, no, ¿sabes qué? Es que yo vendo más entubado, yo te doy entubado. Si tú me dices, yo vendo recto, te lo combino recto y entubado. O sea, el chiste es que tú vendas. Y bueno, aquí estamos viendo más modelitos. ¿Qué estamos viendo por aquí, Ana? A ver. Mira, como pueden ver, tengo los modelos de niño. Normalmente los modelos vienen bien detallados, con destroyer, lisos, colores claritos, colores fuertes. O sea, si ustedes vienen, entran a la parte de abajo, que es nuestro local, pueden ver un poquito de lo que tenemos normalmente en bodega. En bodega te podemos mostrar lo que tú quieras, los colores que tú quieras, el modelo que tú quieras. Lo tenemos a tu alcance. Como se les mencionaba, nosotros hacemos envíos, también se los podemos llevar cerca de alguna estación del metro, si son de aquí. ¿Qué más les ofrecemos? Pues yo creo que igual llegamos como que a acercarnos mucho a ustedes y a preguntarles, ¿cómo les va en su negocio? Si ustedes nos dicen, no, es que usted nos está vendiendo, también nosotros tratamos de ayudarlos a crecer y decirles, tráeme esa mercancía y te la cambio siempre y cuando no esté maltratada. Exacto. O no traiga ningún defectito, porque nuestra mercancía sale impecable, tanto en etiquetas como en todo, en todo, en lo que se puedan imaginar. Y la calidad es muy buena, por lo que estuve tocando ahorita, la calidad es muy buena de los pantalones. Sí, miren, es lo que yo le comento a ella, nuestra calidad habla por sí sola. Litio también te puedes meter a la página y ahí vas a encontrar varios modelos de litio, como pueden ver aquí, está súper bien. Y está bellísimo el pantalón, de verdad, está precioso. Trae unos detalles, como pueden checar, los cuales vienen bien. Ok. Se ajustan a sus comodidades los caballeros. Es como muy, muy, muy estimada. Exacto, es lo que ustedes buscan hoy en día como caballeros, que los colores no sean tan apagados. Tenemos igual lo que es clásico, como se les mencionó hace rato, tenemos el pantalón, este, el en, también es caballero. También viene bien detallado. Ok. Trabajamos tallas extras. Le etiqueta todo bien. Los colores. Como les mencioné, ahí abajo la chamarra. La chamarra viene súper bien, no se deslava, no nada. Tengo todas las tallas, de la chica hasta la extra grande. Los colores, súper bien. Sus paquetitos normalmente se los mandamos así, con 12 piezas. Como pueden ver, viene súper bien. Miren, este es otro modelito. Los modelos son, pues, no repetidos. Y, de hecho, tratamos de sacar modelos diferentes cada semana. Miren. Wow, está padrísimo. El precio, pues, está súper bien. 160 una pieza. Si tú prefieres, te puedes llevar el paquete en 120 si quieres iniciar tu negocio. Si te llevas el bulto, como aquí se ve, 115. O sea, aquí estamos hablando que puedes hacer crecer tu negocio súper rápido. Y si eres fanática de los pantalones, de estar cambiando tu estilo a cada semana, pues, ya sabes a dónde acercarte. A partir de tres piezas, te lo dejaría en 155. Que tú dices, no es mucho, pero, pues, sí. Ya, con el tiempo se hace la diferencia. Exacto. Y, miren, así vienen sus paquetitos. Les digo, cuando ustedes quieran hacer el cambio, me lo entregan así como yo se los entrego. Ningún problema hay cambios. Hacer cambios. Perfecto. Los esperamos con mucho gusto aquí en nuestra tienda o en la bodega, donde ustedes más prefieran. Se les atiende y, pues, estamos a lo que ustedes nos soliciten. Como se les mencionó hace rato, también se les puede personalizar el pantalón. Se les puede hacer lo que, pues, como ustedes acoplen, van a, bueno, nos pueden regalar un mensajito y se les puede mandar el catálogo que es cada semana. Se está actualizando cada 15 días, cada semana, cada mes. O sea, estamos en constante cambio porque tú puedes venir y decirme, oye, yo vi este modelo y te puedo decir, mira, ve, pero justamente hoy me acaba de llegar este modelo y a veces hasta te llevas otros modelos diferentes. ¿En catálogo tienes? ¿Y grupos de WhatsApp manejan? No, pero ahí mismo les contestamos. O sea, estamos 24 a 7 para ustedes porque es personal. O sea, si tú me dices, oye, chica, me interesa este pantalón, pero ya, ya voy en camino. Bueno, trato de que tu pantalón ya está a la hora que tú pases a la tienda por él. Si no quieres esperar ni nada, ya está la nota y la mercancía envuelta. Órale, pues, ya es súper padrísimo esto de los pantalones y sobre todo el buen precio que se les está manejando por bulto. Recuerden que estamos en el segundo piso aquí bodega en el local número 82. Es la zona 1 para que ustedes lo tomen en cuenta a la hora que ustedes suban al elevador. ¿Algo más que deseas agregar, Ana? Pues, como se les mencionaba, accesorios siempre van a traer. Aquí traigo unos accesorios y tú me dices, este pantalón no tiene ningún accesorio. Yo con mucho gusto te brindo lo que es un cinturón, un llaver, una cadena. Los cinturones tengo de diferente tono. O sea, lo que tú ves que es para tu negocio y tú lo quieras hacer crecer, esta tienda te va a ayudar. Hasta eso los consienten. Exacto. Eso es importante, que se vaya a Quinte bien contento. Así es, y si ya eres un cliente constante, ya se te empiezan a dar las ofertas, se te marca y se te dice, oye, ¿qué crees que nos llegó esta promoción? Y inmediatamente es raro que nos diga que no, pero todos nos dicen que sí, vienen a la tienda, se les muestra y se lo llevan. O sea, que de que creces, crece tu negocio. Eso, más con tanta promoción. Exacto. Y sobre todo cuando eres cliente frecuente. Y bueno, pues yo me despido a todos ustedes, agradezco mucho tu atención, Anabel. Y bueno, pues nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerden, tenemos las redes sociales. En TikTok me encuentran como Kareli García 111. Por ahí también les voy a dejar algunos modelitos que no alcanzamos a ver en este video, pero se los dejo por TikTok. Y bueno, me despido de todos ustedes. Bye. Bye, Ana. Adiós.